Muy buenos días. Quiero saludar en primer lugar al rector de la Universidad y presidente de la Fundación, al alcalde de la Ciudad de León, al presidente de la Diputación, al director de la Fundación, a Joaquín y sobrino de Antonio Pereira, también por supuesto al resto de autoridades, al alcalde de Villafranca del Bierzo, que está aquí porque es donde nació Antonio Pereira y se ha hablado y se ha dicho, y es sin duda un leonés universal, Antonio Pereira. Poeta, poeta afamado, articulista también y muy sagaz. Sin duda, él lo decía, novelista que fue sentimental, también irónico, enfático, un novelista cordial. Y sobre todo, el genio del relato corto, de la escritura de los cuentos, porque contaba magistralmente todo lo que pasaba y lo que veía. Él mismo se consideraba como un cuentista, es decir, el que escribía cuentos y hacía gala además de ese excelente humor que hemos tenido en estos breves instantes, en estos dos minutos y que recordamos. Él fue el precursor de la Escuela de León, de grandes escritores, de grandes poetas. Ha tenido numerosos premios, numerosos méritos, uno de ellos, Premio Castilla y León de las letras, se encuentra entre sus galardones. La verdad es que Antonio Pereira, yo creo que lo ha dicho muy bien el alcalde de la ciudad, dejó entre nosotros una huella muy honda. Y es algo que tenemos que recordar. Nos falta desde hace algo más de una década, aunque su ausencia sí podemos decir que se mitiga en algo con este enorme legado que hoy se abre a todos los leoneses, a todos los que quieran pasar por aquí y sobre todo bañarse, sumergirse en una ducha de literatura porque este es un rincón impresionante. Es un legado que está muy presente y al que tenemos que dar las gracias al trabajo de la Fundación, con Joaquín, su director a la cabeza, director y sobrino a la cabeza. Y la verdad es que me siento muy honrado de asumir la presidencia de honor y quiero reconocer la labor de todo el patronato, con su presidente, el rector de la universidad, al frente. Se creó en el año 2008 y desde entonces el Gobierno de Castilla y León le venimos dando ese apoyo. Yo, ya Joaquín, como buen director de Fundación, ha pedido y vamos a estar ahí porque no puede ser de otra manera. Vamos a estar colaborando con la Fundación porque es un legado que hay que mantener entre todos. No solo por lo que significa Antonio, sino por lo que significa la literatura en el momento actual, la literatura de Antonio. Yo creo que los retrasos que ha provocado la pandemia, hoy inauguramos de manera adecuada esta casa que va a ser la sede de la Fundación. O podemos decir, va a ser la casa de Antonio Pereira donde va a seguir estando el espíritu y el recuerdo de Antonio Pereira. Un lugar, como dice una placa en la puerta del portal, donde él creó la mayor parte de su obra. Está llena de recuerdos de su vida con Úrsula, su mujer. En fin, son muchos los tesoros inéditos de alto interés cultural que se encuentran aquí, como las cartas que tuvo, la correspondencia que tuvo con Borges y con Cela. Y bueno, yo creo que el objetivo de la Fundación, el objetivo de todos, es que sea una carta abierta a la sociedad, una casa, perdón, abierta a la sociedad, que sea accesible a todo el mundo. Al que viene buscando cómo encontrar la inspiración a la hora de escribir poemas, relatos cortos o con las novelas. Pero que aspira esta casa y la Fundación ser un referente cultural de primer orden a partir de ese intenso, breve en el tiempo, pero irá creciendo, pero esa intensidad que nos pedía Antonio Pereira. Y fomentando y promoviendo actividades culturales. Las ha explicado Joaquín, yo no las voy a recordar. Pero sí volver a insistir en nuestro compromiso, porque el compromiso con la cultura, el compromiso con León, el compromiso con Antonio Pereira, es desde el Gobierno que yo presido estar con vosotros. Y sin duda, recordar a Antonio con este acto simbólico es muy importante para nosotros. No me extiendo más. Yo me ofrezco en lo personal y en lo institucional a estar al lado de la Fundación, como lo estoy al lado de la Diputación Provincial, de la Ciudad de León, como estamos al lado de tantas actividades. Yo estoy convencido que esta Casa Museo se va a convertir en una clara referencia de la cultura leonesa, con la persona de Antonio Pereira y toda su obra literaria, y la obra que él adquirió y toda la correspondencia que tuvo con personajes de la historia, de la literatura de nuestro país y de todo el mundo. Yo, nada más, muchas gracias. Es lo que deseamos. Y Antonio Pereira figura en el pabellón ilustre de los leoneses y de los españoles de la literatura universal. Muchas gracias. Gracias.